Cinco ¿Soy por la puerta? ¿Has escuchado o si? Es que se va bien movida esta parte Muy buen día chicos Bienvenidos a un nuevo video En la sección de Emprende Amigos En esta ocasión como ya vieron En el clip introductorio Estamos con mi compita Jera Buenos saludos, buenas tardes Vamos haciendo un escorpión al volante Pero en modo emprendedor o como tipo Julio Yero Emprendedoras al volante Pero nosotros somos emprendedores Así que veanlo como lo quieran ver Pero lo que si es importante Es el valor que vamos a aportar en este video Les comento rápido, Jera tiene Una empresa de productos Antienvejecimiento, si no, no me equivoco Si, una distribuidora Distribuidora de productos antienvejecimiento Entonces su modelo de negocio lo que hace Es venta online Entonces se puede decir que es un Negocio de e-commerce No 100% puro pero si asimilado A lo digital, entonces Quédense porque neta les vamos a compartir Muchísimos tips que les van a ayudar En su emprendimiento Pues bueno, primero que nada Vamos empezando con el inicio Porque empezaste a vender estos productos Que te llamó la atención Cuéntanos Bueno, primero que nada Yo recuerdo cuando Hace unos 3, 4 años Yo empecé con el negocio de los pastes Con el cual yo Formé una sociedad con Sergio Allá en Cruzea Que es el chico paste Posteriormente pues Me acuerdo que mi papá Mi papá empezó con todo esto del negocio Con su Con un socio que se llama Gerardo Igual que yo Somos los 3 Gerardos El Jerry Los 3 tocayos Entonces empezó mi papá Y él a moverse en eso de la medicina Para antienvejecimiento Y ya empecé yo a ver Pero primero no quería Como que me daba Miedo Empezar algo nuevo Entonces me Me aferraba a los pastes Entonces llegó un momento Porque cada vez que llegaban las vacaciones Yo me quedaba sin ingresos Porque cada periodo de vacacional Yo me basaba En la escuela En la universidad Entonces cuando llegaba vacaciones Yo no tenía ingresos Entonces me acuerdo Que en diciembre del 2017 Me propuse Dije no Pues me voy a animar No pierdo nada Me daba miedo pues Que me dijeran que no Porque siempre En las ventas Está el miedo al no Al rechazo Entonces dije Pues lo voy a hacer Y así pues empecé Le dije Mi papá Sabes que me voy a meter contigo Dame la oportunidad Y ya me dio chance Oye güey En cuestión de los rechazos ¿Cómo batallaste Para obtener tus clientes? ¿Cuánto tiempo Obtuviste para Para que digas No mames Ya tengo clientes? Al principio Recuerdo que batallé un mes Para empezar a agarrar Mi primer cliente Fueron tres semanas Cuatro semanas Que era de meterme a internet A prospectar A buscar clientes Y no encontraba Y no encontraba Y pues si me daba para abajo Pues de que Nadie me compraba No veía resultados Y recuerdo muy claro Que mi papá me decía Que no Que no existiera Que siguiera Que siguiera Que la persistencia Era Era la herramienta Para Para resultados Y si Dicho y hecho Yo le seguí con el tiempo Y al mes Cayó mi primer cliente Y así fue llegando Poco a poco Uno tras otro Y así me fui haciendo Mi cartera de clientes Y fue cuando me empezó A gustar más Esto de la venta De medicamentos Estéticos Que son para Nos dirigimos A los médicos Más que nada Más que a otro mercado Al médico estético O a los cirujanos O cosmetólogos También a los odontólogos Que se especializan En el área de médica Ajá Y de ahí empezó todo Empezamos allí A mi sede De mis clientes Y también Nos compartiste Lo que tu papá te decía Pero tú Tú por dentro ¿Cómo te sentías? Frustrado O qué pedo Cuando te dicen que no No tenías los clientes Me sentía desilusionado Como me agüitaba Decía puta madre Pues yo quiero dinero No quiero Dineros, dineros Sí, pues yo quería ver Movimiento Pero como no lo veía Mía frustrada Pero pues seguía Todos los días Me levantaba en la mañana Trabajar, trabajar Así todos los días Hasta que empecé A ver resultados Y ya lo de los pastes Lo fui delegando Poco a poco Y ya pues Ya tú me hiciste El paro De encargarse de los pastes Ya te lo fui delegando Y me encargué más de esto Porque pues mi idea Es como hacerlo Hacerlo crecer Exacto ¿Qué es lo que quieres Obtener a futuro? ¿Cuáles son tus metas próximas? Aquí lo que me gustaría Es de que la La distribuidora De medicamentos Se ampliara Su línea de productos Se ampliara Tuviéramos una mayor cobertura Para poderle Otorgar al médico estético Una 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 opción más económica Ajá Más Con un servicio de excelencia Que para mí Ha sido siempre muy importante Manejar El servicio de excelencia Para mí es como El pilar en los negocios Darle al cliente Amabilidad Este Puntualidad Y Un servicio de calidad Para que ellos sigan contigo Entonces me gustaría Más que nada Poder Tener un rango más amplio De alcance Manejar más productos Para que tanto el médico Como el cliente final Tenga la oportunidad De conseguir Y un servicio de calidad Y a muy buenos precios Pues es lo que queremos Es lo que yo busco Como distribuidora ¿Qué tip le podrías dar A algún emprendedor Que nos esté viendo? O más bien A los emprendiamigos Que están aquí Sobre el servicio al cliente ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Qué dirías? No mamás Esto te podría servir Si lo haces de esta manera Pues yo personalmente Me he fijado mucho En los negocios Y no solamente En mi área En mi rama Ajá Que es muy importante Para el cliente La atención Que sean puntuales Con las entregas La manera en cómo Te comunicas con ellos Yo les recomendaría Que le den una vital importancia A la comunicación Con el cliente A la atención Porque así puedas tener El mejor producto del mundo Si tu atención Te tratan de la verga Porque me han tocado Muchos lugares Donde estoy muy interesado Pero la atención Está de la verga Entonces mejor Buscan otra parte Como muy sacos ¿Verdad? Así como Como si yo les estuviera Haciendo el favor En comprarles O ellos también Venderles Entonces como que Y no hay como Esa conexión Más ser como Tener la empatía Esa conexión Con el cliente De emocional De que No solamente Buscar la venta Pues yo siempre Yo siempre he pensado Que No solamente la venta Sino el servicio En de que otra manera Puedes ayudarle a la gente De que manera Por ejemplo Hacer promociones O de Yo a veces No le gano tanto Por hacer que El cliente Este satisfecho Pues Hago un poco de paréntesis Si El es mi socio De hecho El es el que empezó Lo de los pastos El chico pasta En la universidad de Cusea Si quieren saber más Hacemos otro Video aparte Puntualmente Pero allí exactamente Fue cuando aprendí Muchísimas cosas De Gerardo Y una de las cosas Es el servicio Al cliente Que realmente Te intereses Porque le estás Haciendo un beneficio Y Que Aparte de hacerle Beneficio Que son Pues a final de cuenta Amigos Y así Es como Nos empezamos A hacer de clientes Allá En En lo de los pastos Pero acá Puntualmente También él Es demasiado servicial Y la neta Es que se siente La calidez Desde que Estás tratando Con alguien Y yo creo que Él Sin duda alguna Se especializó en eso Y creo que Tal cual lo dice Lo van a sentir No sé si Lo van a sentir bien Aparte está carita Venga Si está viendo El video Algún doctor O alguien Que sea Dirigido al ramo Que ya especificó Él Les voy a dejar Aquí sus redes sociales Y en descripción Para que vayan Con él Y ¿Cómo apareces En Facebook? En Facebook Tenemos dos páginas Una se llama Derma Evolution Que se especifica En el ácido Hialurónico Y la otra página Se llama Distribuidora Nautilus Es un logo De un caracol Lo que distribuimos Más que nada Es el ácido Hialurónico Distribuimos Toxina botulínica Mejor conocida Como Botox Distribuimos Polidocanol Que es para Las varices Tratamiento de varices Y microcánulas Al mayoreo Son microcánulas De medida 22G 25G 27G Entonces Ahí estamos a la orden Para quien se le interesa O conozca a alguien Que le pueda servir Pues ahí estamos A la orden De hecho Lo que mencionaba Él De que Se enfoca más En ese mercado Es porque Ellos no lo aplican Simplemente venden El producto Lo distribuyen Como bien lo dijo Y pues ya Las personas Que si saben hacerlo Pues ya van con ellos Y ya se ponen acá Su Botox En los labios De hecho yo creo Que a mí me hace falta Ustedes que dicen Y pues bueno Algún otro tip Que quieras darle A los emprendedores Que nos están viendo Pues el tip Es de que Se animen A que pidan el miedo Muchas veces A mí también me da miedo Emprender Todavía tengo muchos Pueblos en mente Este es un emprendimiento De Es uno de muchos Que tengo en la cabeza Pero A mí también a veces Me consume Me consume el miedo Entonces más que nada Es romper ese miedo Porque he aprendido Que detrás del miedo Viene lo bueno Detrás del miedo Vienen las oportunidades Viene el dinero Que o sea Aquí no es lo más importante No es el dinero Pero pues Qué mejor Que tener dinero En el bolsillo Pero aquí lo importante Es romper los paradigmas Y avanzar Y crecer como persona Y poder ayudar A la demás gente Porque aquí como empresa Mi idea como empresario O como tener un emprendimiento Es poder ayudar a la gente Dar empleos Y que esto crezca Pues entonces Eso sería mi consejo Que no se dejen consumir Por el miedo No se dejen controlar Por el miedo Y avancen Siguen creciendo Se preparen Estudien Busquen diplomados Capacitaciones Y pues Sí, nunca dejar de crecer Como persona Más que nada Inverter en uno También es muy esencial ¿Verdad? Sí, invertir en uno Es muy importante De hecho Ahorita estamos En camino Para dejar Un pedido Con unos clientes Y desde que llegué Me dijo Oye, hay que ir puntualmente Porque sí quiero llegar Justo a la hora Que les dije De hecho Vamos a ver Si grabamos un poquito De ahí Para que vean Cómo es la entrega Qué tipo de Pues de personas Más que nada Oye, es más Incluso ahí Yo creo que ella Da cursos, ¿no? Podemos decir Sí, igual Para las personas Que son estudiantes De medicina, ¿no? ¿De qué son? Sí, de medicina estética Ajá Ella da cursos Es una de mis mejores clientes Se llama Paulina Sánchez Se encuentra En la Plaza México Para quien quiera Hacerse unos labios Muy bonitos Y una remodelación Es para La remodelación Consiste en que Darle una forma Más bonita a la nariz Por ejemplo Las chavas O chavos Que tienen la nariz Un poquito chata Aquí con la remodelación Te la acomodan O tener unos labios Muy voluptuosos O sea, te deja guapa La doctora Y guapo también Y guapo también Porque yo tengo la nariz Acá bien hecha Para la verga De seguro Más de algunos de ustedes A decir No, si te gusta Está bien narizón Y la neta sí O sea, yo me acepto Tal como soy Pero pues ¿Qué tiene? Malo fuera si no Y si tenemos el dinero Pues vamos allá Con la clienta de Jera Para que los deje guapos y guapas ¿Qué huele? ¿Sabe quién será? ¿Sabe qué pedo? ¿Esa es la Plaza de México? Aquí es la Plaza de México Aquí es donde Pues aquí en Guadalajara Tengo Pocos clientes También manejamos los envíos A diferentes estados Manejo a Oaxaca Veracruz Sinaloa Entonces aquí Tengo como Tres, cuatro clientes Y en donde Cuando tienes más clientes Tengo que ser Creo que No sé No he hecho la base de datos La verdad Ay, güey No bajen los cubrebocas ¿No bajen? No, tampoco No, no Esto va a quedar en bloopers Llegamos entrando bien a gusto Acá en la placita Y no traemos los cubrebocas Los de Como Claro Vale Se nos va olvidando Se nos va olvidando Lo de la nueva normalidad Pero Ya que Ni modo Y yo Adiós chiquita Me sonrió la que va en el carro Ahí está Ya vamos a hacer video Ya estamos dentro de la plaza Y vamos entregando el paquetaxo Y Es aquí con ellas ¿Cómo se llama? Citlaly ¿Y tú? Sofía Sofía Ellas son las encargadas aquí de 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 La doctora Y es donde Pueden venir a aplicarse Todos estos productos Este fue todo el video de hoy Espero que les hayamos aportado Bastante valor Y más que nada Mi socio Yo sé que les va a servir muchísimo Este video Si es así Dejen sus comentarios Me voy No sin antes decirles Que vida tenemos solo una Y Vive apasionadamente Nos vemos en el siguiente video Hay que disfrutar papá Un saludo onda Que estén muy bien Y hasta luego ¿A qué? ¿Ah? A la banda ¿Qué se entendió? Te entendía Ana ¡Ana de verga! Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!